Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos Hoy traemos un vídeo de PES Retro que ya hacía tiempo que no jugamos a los PES Retro Para el que no lo sepa, PES Retro es jugar a todos los PES que tengo ahí detrás Lo que es desde la Playstation 1 hasta el día de hoy Y hoy traemos amigos el primer PES donde vino la Liga Master, la primera Liga Master de la saga PES Y la primera Liga Master que jugamos todos los PESaurios que es Pro Evolution 1 Juegazo donde venía la primera vez Master Liga, la primera Liga Master Y nada amigos vamos a ver como era para los que no lo conocíais y vamos a jugar un poquito a esa gran primera Liga Master Y nada amigos antes de nada suscríbete al canal si no lo estás, revienta el like ¡Comenzamos! Aquí estamos en el menú de la Playstation 1, en el menú del ISPRO Evolution 1 de la Playstation 1 Y aquí tenemos el menú amigos Teníamos partido amistoso, modo Liga, modo Copa y lo que hemos comentado, modo la primera Liga Master Entrenamiento y Game Point Y vamos a la primera Liga Master, teníamos los de cargar y nueva Para elegir el control Aquí lo único que podemos elegir era normal, difícil, normal y difícil, no hay más Los minutos no se podrían mover, 10 minutos y demás Y amigos, una cosa que tenían las primeras Liga Master que eran estilo como si fuera la Champions Evidentemente, todos los mejores equipos de Europa Venía el Manchester, el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Monaco, Marsella, Dortmund El Bayern Múnich, el Barcelona, el Real Madrid El Inter, la Juve, el Milan, la Lazio, el Parma y el Ajax Estos son los equipos que venían en la primera Liga Master, era como una especie de Champions Y aquí nos vamos a coger amigos, este mismo el Inter Y aquí tenemos la primera Liga Master, era muy básica Los partidos que te tocaban, el calendario y demás También teníamos para fichar, que se fichaba por puntitos, por puntos Por ejemplo, tú te ibas al Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, quería a Roberto Carlos, tenías que tener 36 puntos para ficharlo Tenemos a Robert Rani, a Seedorf, Raúl, todos eran por puntos Bueno amigos, aquí en la Liga Master, la primera Liga Master no te daba oportunidad de elegir O jugadores ficticios o jugadores reales, no ¿A qué jugabas con los jugadores de toda la vida de la Liga Master? Jugadores falsos, así que te daba el equipo igual que te cogieras Es decir, el Milan, la Juve, lo que te cogía era la equipación y el escudo El equipo era siempre el mismo Amigos, el primer partido de la Liga Master Esto iba al tajo, esto iba rápido Vamos a ver la formación Y aquí amigos, tenemos la formación Los jugadores no lo conocían ni en su casa Mero, Cijano, Otto Ragnotti, Dijostini, Gerini, Kuzka Veremos saliendo el terreno de juego en el campo del Inter Ahí vemos los jugadores, el Inter contra el Bayern Mürich No, contra el Manchester United Y vamos al día amigos La coge Katie Otto Jano Kruzka Andy Cole David Beckham Uf, que aquí paso tiene el Manchester United Esto era en estilo Champions La Liga Master era en estilo Champions No había como ahora que hay todas las ligas ni demás Y éramos los más felices del mundo Sin licencias ni nada, no pasaba nada Madre mía, el Manchester Nos partíamos los dedos El primer gol Cagón la hoja Primer gol del Manchester United Ryan Giggs Madre mía Ahí vamos a ver cómo era la repetición Primer partido Primera derrota de momento De Silva Xerisi No lo conocen en su lado Madre mía, el equipo Score Que viene en la recupera Kruzka Pavia Madre mía los nombresitos Lawson Volución Este juego me encantaba, tío Este juego me encantaba Vamos Pula No llega Otto Otto para Jano Ana Montana Pavia 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 La Usuga Larguero Vamos Empata Empata Chavales Kitty No lo conocen ni en su casa Madre mía El Larguero No pudo hacer nada Empate del Inter Reconta del United Master Liga Pro Evolution Is Pro Evolution 1 Is Pro Is Pro No Pro David Beckham La puede clavar En 33 metros Minuto 29 Beckham no la quiere La quiere colgar Sofía Fuera Fuera Madre mía Que golazo Hijo de puta Marca Marca Manchester United Madre mía Remonta Partidazo Para iniciar La Liga Master Esto más que una Liga Master Era la Champions Vamos Eran los mejores de Europa Como la Super Liga Vamos a hacer la nueva La Master Liga Antigua Ya lo inventó Conami en su día La Super Liga De Europa En su peor tiempo Divi Beckham Vaya golazo Vaya palizón Que me están dando La Liga Master York Vaya golazo 3-1 Perdiendo Lo vemos difícil Porque hace muchos años Que no jugamos Tocamos Vamos Anser Anser Y Gretel Madre mía Madre mía Aquello Puta madre Voy a jugar un poquito Me voy a jugar un poquito Me voy a jugar un poquito Me voy a jugar con la visión La gambeta Gambeta Maki Buscar Va a acabar señores Primer partido de la Master League Primera derrota Ante un gran Manchester United No se puede hacer nada Con los equipos Con los jugadores paquetes Que teníamos Tío Demasiado Y nada amigos Aquí estamos Cada vez que jugamos Un partido Nos daban los puntos Evidentemente No hemos ganado Cero puntos Cada vez Cada victoria Nos daban puntos El empate Tenemos ahora como 20 puntos Y estamos el 14 Esto es la Liga Master Aquí veníamos Los máximos goleadores Los máximos Centradores Y fichajes Con 20 puntos Podemos Podemos fichar Vamos a ver Que delantero Con 20 puntos Podemos fichar Y miren Pensa Invoen Pensa Invoen Pensa Podemos fichar Inpensa El primer fichaje Amigos Así se fichaba Con puntos Y le poníamos El número Inpensa Le poné El 23 Ya tenemos Un fichaje Y aquí amigos Veíamos todo el rendimiento Y demás Bueno amigos Así era la primera Liga Master Lo pasábamos genial No había licencias Era todo offline No había problema de lag No había problema de nada Y no lo pasamos genial Ni liga Bundesliga Ni premios Ni historias Puro fútbol Jugábamos perfecto En ese momento La saga Konami Era el puto Amo Y nada amigos Los dejo Sigo jugando un poquito Al Ispro Evolution 1 Donde era la primera Liga Master Y nos vemos en el próximo vídeo De Pez Retro Revienta el like Dejarme en los comentarios Si queréis que trajera Más Vídeos de Pez Retro De jugando a otros Pez Pros O Pez De la saga Y nada amigos Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete al canal Revienta el like De Power Los futbol amigos Chao Do you say my name Or you say her name